¡Hola amigos! Tenemos nada más y nada menos contra el mejor español Para mí Tatot es el mejor español Es mucho mejor en Random Nuts que aquí en Arabia Pero bueno, esto es un Arabia y estamos con los Godos Así que bueno, esperemos Drush, lindos Muchos ataques con hombres de armas Y bueno, lindas estrategias que esperemos disfrutar Y esperemos tener un muy lindo game Y ustedes pueden ver acá que bueno, extrañamente Envía simplemente 3 Tal vez no tengamos un Drush como esperamos Pero bueno, sería muy normal que sacaran Milicia en feudal Pues recordemos que es un poco más barata con los Godos Y además de todo, nace un poco más rápido Entonces pues nada, parceros, vamos a ver cómo se desarrolla el game Bueno, aquí viene cazando normal Recordemos que los aldeanitos de los Godos Le meten más ki a sus flechas Así que su cerdito muere más rápido Lo cazan más rápido Y pues nada, tenemos un mapa relativamente bueno Para dogado, un poco gualiable La verdad, puede cerrarse aquí muy fácil Y si no estuviera su oro acá La verdad, si estuviera un poco atrás sería un mapa perfecto La caga un poquito su oro Pues no lo dejaría gualiarse aquí tan fácil Pues dejaría su oro por fuera Así que le tocará hacer una wall un poco más retirada Tal vez acá, tal vez acá Y tal vez por acá Y bueno, está un poco abierto hacia esta parte Así que veremos Cómo se las arregla Dogao Llamémoslo como el nombre más famoso Dogao, que ustedes pueden ver acá De nuevo, repito Y dice, ven, monstruo Pero sí, es el Smurf con el que anda Dogao Es decir, el Nick, que no está ahí Pues nada, vimos que ¿Por qué le dice que si no agradece? Creo que le regaló Le devolvió sus ovejas Es un juego, la verdad Amistoso entre estos dos Bueno, pues nada Aquí ya está cazando su segundo jabalí Aquí vimos que finalmente envió cuatro hacia Madera Así que es probable que tengamos un Drush O muy más probable Un... ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cómo llamarle? Un Flush De hombres de armas Un Flush de hombres de armas Es decir, que veamos sacar hombres de armas Cuando lleguemos al futbol Bueno, el cuartel está algo rápido Así que probablemente lo saque antes No lo sé Vamos a ver cómo está jugando su rival Que tiene un oro mucho más lindo Mucho mejor Pues puede igualarse aquí con facilidad Y bueno Proteger su oro La madera no está tan chévere Como se quisiera Porque bueno, tiene algunas lomas Y tiene un poco apartado Su... Su madera del centro urbano Por lo que tendría que igualar toda esta parte Para cubrir completamente su madera Y bueno, aquí está Un cuartel algo adelantado en la loma Nada extraordinario por ahora Y bueno, veremos que está desarrollando el telar Y bueno, ya desarrollando el telar Y al no estar cogiendo oro tan pronto Creo que picará a feudal Después de esto Sí, ahí está Pico feudal Y bueno, dos Dos aldeanitos en el oro Nos indican que efectivamente Es muy probable que tengamos Sí Milicia que se convertirá en hombre de armas Cuando lleguemos a feudal Es lo más probable Esta estrategia la hemos visto Cuando enviamos estos dos aldeanitos Hacia el oro Es para tener oro suficiente Para sacar hombres de armas Y poder incluso mejorarlos también Cuando lleguemos a feudal Pues nada, parceros Vamos a ver que con dos Es más que suficiente Para sacar hombres de armas Incluso mejorarlos Pues sí De milicia hombre de armas Y bueno, se está cerrando de buena manera Aprovechando aquí una muy buena wall La verdad que no se me hubiera corrido Tan buena wall acá Yo hubiera intentado hacerlo un poco más amplio Pero sí, estaba perfecto este bosquecito acá Puede cerrar acá Y dejaría completamente cubierto Ahí está Bueno, se está goleando tal Y como le indiqué Tuvo que golearse lejos Efectivamente por su oro Que de frente está completamente abierto Esto es como para evitar Aunque no está completamente wall Es como para evitar puntos de ataque No sabremos dónde esperar al rival Eso es lo ideal Y bueno, vemos que ambos están haciendo lo mismo Desarrollando a hombre de armas Desarrollando su El H de doble fila Para que cojan muy rápido la madera Ya sabemos que es una evolución indispensable Cuando lleguemos a feudal Es una evolución que tenemos que hacer Sí o sí Sin importar la estrategia Que vayamos a desarrollar Sabemos que el collar en el molino No es tan indispensable Si no vamos a granjear de inmediato Pero sí que hay que hacerlo Justo antes de que empecemos a granjear Y bueno, ustedes pueden ver acá La rápida wall que se hace No va a dejar que obviamente Entren estos hombres de armas a su base Pero bueno, esto sí va a estar Bastante difícil que lo cubra Y bueno, ¿qué está haciendo el ejército de Tato? Bueno, no se quiere defender Se lanza hacia el frente No envía a defenderse Aquí puede perderse Y efectivamente va a perder un par de aldeanos Y bueno, hay una ventaja bastante fuerte En este punto Son tres Es mucho Ahí se está creciendo un poco más Cuatro aldeanos de ventaja La verdad es demasiado Pero bueno, veremos Que está intentando encerrar A sus hombres de armas Este aldeano tal vez muera Tal vez no Vamos a ver si se sacrifica Sí, obviamente Cinco aldeanos Vaya, es una ventaja bastante considerable Creo que ha hecho un daño Mucho más fuerte Yo hubiera preferido defenderlo La verdad estaba muy lejos Para venir Pues bueno, creo que ha estado Dando vueltas por acá No ha logrado entrar hasta este punto Y bueno, aquí podrá Probablemente le haga daño Aquí en sus embuscos Obviamente Dogado sabe Y se retira pronto Y bueno, está defendiéndose finalmente Después de haber perdido Muchos aldeanos La verdad era Mucho más recomendable Quedarse defendiendo Pero bueno No quiso así Tató Quiso venir al ataque Estaba bien encerrado Tenía buenas coberturas Como ustedes Pueden ver acá No está haciendo demasiado daño Tató Está muy bien cubierto Dogado Tiene que pasar por De Abel Centro Urbano Ya sabemos que los hombres de armas Son bastante débiles Contra las flechas Pues ustedes pueden ver acá Su escudo no es demasiado bueno Y pues si se meten De Abel Centro Urbano La verdad sería un bastante epic fail Mientras que bueno Vemos que finalmente Se decide Tató A defenderse Incluso no ha podido Defenderse completamente Porque va a quedar Este hombre de armas Vivo para Para Dogado Pero que tampoco hará mucho Ya no hará mucho Este sería el único Aldeano Que podría causarle problemas Y pues nada Vamos a ver Cómo continúa el game Porque como les decía Un lindo game Hombre de armas Obviamente son Godos Recordemos que son Más baratos Estos hombres de armas Son más baratos de sacar Así que Siempre aprovechen La habilidad especial De su civilización Y pues saquen al guerrero Que más económico sea Y pues en este caso Obviamente es el hombre de armas Que les estoy diciendo Para mí en el cuerpo a cuerpo Es el guerrero más fuerte Que hay en feudal Incluso puede estar peleando Igual sin evoluciones Obviamente Al caballo de exploración Obviamente también Tiene sus mejoras En la red y el hombre de armas Recordemos que estas evoluciones Son realmente importantes Muy importantes Son todas las evoluciones Que cualquier Más uno que le den Tanto en escudo Como en ataque Son realmente importantes Y pues bueno No ha podido hacer Demasiado Tatot Con sus hombres de armas Y ha perdido Bueno Cuatro aldeanos de diferencia En este punto Empieza a ser una torre Defensiva también Dogao Y bueno Vamos a ver aquí Está cogiendo piedra Tatot está cogiendo piedra Y está construyendo una torre Para cubrirse acá Yo creí que iba a cerrar acá No lo ha hecho Está completamente abierto No tiene ninguna intención De gualearse Tatot está completamente abierto Y bueno Vemos que está cambiando Ya la estrategia De arqueros Es decir Ya no van a sacar más milicias No construyeron más Cuarteles Como puede ocurrir Podemos tener un ataque completo De hombres de armas Mientras que bueno Vemos que Tatot Continúa sacando Hombres de armas Y Dogao por su parte Está cambiando la estrategia De arqueros Vamos a ver cómo le sale Obviamente sabemos Que los arqueros Con el más uno Bien micreados Algunos me preguntan ¿Qué es la micro? La micro es manejar bien Tu ejército Es moverla adecuadamente Moverla para que Haga el mayor daño posible Y que se daña Lo menor posible Eso es lo que se llama Una micro de ejército Una micro control De su ejército También se le llama micro A la distribución De sus aldeanos Micro por ejemplo Sería acomodar Este campamento maderero Más cerca a los aldeanos Para que no tengan Que recorrer más Más distancia También colocar Cinco aldeanos máximo Por cada campamento maderero También se podría llamar Una micro A acomodar realmente bien Las granjas Y bueno A todo eso se le llama Micromanejo Porque pues son Pequeños detalles Que hay que tener en cuenta Y bueno Por ejemplo vemos acá Como está intentando Matar un aldeano Ya sabemos que en feudal Un aldeano es demasiado importante Y bueno Lleva una cantidad Bien pero bien importante Hombre de armas Pues está tot Si decidió irse con toda ¿No? Vemos que no quiso defenderse Se vuelve rápidamente Ahogado Este si no comete el error De intentar dañar a un enemigo Mientras tiene semejante peligro En su base Y bueno Creo que perderá Un par de aldeanos En este punto Hogado Intentará igualar las cosas Tenemos cuatro diferencias Y bueno Ya ven como son de débiles Contra la flecha De los hombres de armas Intentó hacer un wall De caza rápidamente No lo logró así Se cierra aquí Construye un muro acá Cubre completamente su oro Y bueno Vamos a ver Porque tiene que venir Con los arqueros Tiene que acumular Obviamente una cantidad superior Y bueno Ya sabes que Con una buena micro O sea manejo de los arqueros Podrás librarte De estos hombres de armas Sin ningún inconveniente Es decir No dejar que esto suceda Si efectivamente Salir corriendo Lo sabe muy bien Tatot Que no va a poder salir perseguir O sea perseguir a estos arqueros Contra la máquina Sería buena idea Pero contra un humano Y tan bueno como Arrao No es para nada buena idea Ven ustedes también Cómo mueve su ejército Haciendo frente Para hacer la mayor cantidad de daño Antes de que retire el enemigo Y bueno Le ha matado tres Es mucho Pues casi la mitad del ejército Aquí bueno Alcanzó a causar un desorden En su economía Pero nada demasiado importante Y bueno Vamos a ver si Tatot Se decide también por arqueros Está construyendo aquí un mercado En realidad Por lo que bueno Estar pensando en picar pronto a Castillos Vamos a ver cuál es la estrategia Bueno Pero el que pica primero a Castillos Es Dogao Bastante buena estrategia Vemos 20 minutos Después de haber hecho hombre de armas Y sacar arqueros Ha picado a los 20 minutos Es lo que nos cuesta un poco A nosotros los snaps Yo intento hacerlo Pero resulto pasando A los 22, 23 minutos Por lo cual es bastante tarde Y bueno Si te pasan a los 20 Y no haces lo grave No tienes una presión buena En feudal Esos 2 o 3 minutos Van a ser mortales Si hemos visto que 30 segundos Son graves Pues bueno 2 o 3 minutos Es muchísimo más grave Ustedes pueden ver acá Que intentará ir hacia el frente Dogao Intentará obviamente Dañar al enemigo Justo cuando él llegue a Castillos Mejorará a estos arqueros Obviamente Recuerden siempre Mejorar La unidad que tengan en feudal Eso si ya es importantísimo Las que saben jugar Dirán Si obvio Es evidente Pero bueno A algunos les cuesta esto Hay que mejorar la unidad Que tengamos Pero bueno Está muy lleno de torre Está todo Por lo que estos arqueros Van a ser bastante complicados De que hagan algún daño Ustedes pueden ver acá Está cerrado Esta torre Apenas vean los arqueros Serán guarecidos Los aldeanos Y los aldeanos Los arqueros Van a pasarlo un poco mal Además de que no tienen Nada de escudo Bueno Está todo está Cambiando la estrategia Todo está mejorando Aquí la primera defensa De los jinetes Y bueno Empieza a ser un establo Así que veremos Arqueros contra jinetes Ya saben ustedes Que será número Contra calidad Sabemos todos Que un jinete Es mucho más efectivo Que un arquero Bueno Digamos que el jinete Mata al arquero O sea El jinete En igual número Viola literalmente Al arquero Pero para el arquero Es mucho más fácil Tener una gran cantidad De arqueros Por eso les digo Número contra calidad Porque tendremos Una gran cantidad De arqueros Contra una mínima cantidad De jinetes Pero eso será suficiente Probablemente Para follarse A todos esos arqueros Si son de feudal Literalmente Se los folla completamente Si son de castillos Y una cantidad aceptable Bueno La cantidad de jinetes Tendrá que ser superior Además de que hemos visto De que con los arqueros Podemos correr hacia los bosques Refugiarnos Y que solo uno o dos jinetes Puedan atacar A nuestros arqueros Y de esa forma Cubrirnos muy bien La mejor idea Cuando te hagan eso Con los arqueros Que te corran hacia el bosque Es literalmente No pelear contra esos arqueros Sería bastante mala idea Pues bueno Ya veremos Como se desarrolla el game Veamos que está desarrollando Aquí pureza de sangre Tatod Está construyendo Su segundo establo Mientras que Dogado sigue sacando arqueros ¿En qué parcero? Sí En cantidades industriales Y ya les digo Que veremos una gran cantidad De arqueros Contra jinetes Pero bueno Yo creo que esto Hubiera sido Mucha mejor idea Pararse aquí Hubiera hecho más daño Trancar el oro La piedra no es demasiado importante En este punto para Tatod Creo que fue una mala jugada De Dogado Pero ya te habías metido Bajo en la torre Así que no es nada buena idea Tiene tres aldeanos guardado Pero estaba cogiendo piedra Era más importante Pararse acá Incluso matar granjas La verdad es que no sé Si el centro urbano Hubiese alcanzado Probablemente no Aquí intenta obviamente Hacerle daño a los aldeanos Que estaban aquí encerrados Muy bien guarecidos Por su Campamento minero Pero pues nada Veremos cómo se desarrolla el game Bueno Segunda defensa para Tatod Bueno También cambia de inmediato A jinetes Dogado Bueno Muy buena idea Aquí ya vienen estos dos Cuando esto te damos Las dos Las flechas van a ser Casi casi inútiles Contra los jinetes Ya sabemos que la defensa Del más dos Y los jinetes Los hace muy muy fuertes Contra los arqueros Y creo que se follará fácilmente Con cuatro jinetes Yo creo que está esperando A reunir una cantidad adecuada Se los va a follar muy fácil Además que no tienen ninguna defensa Esto lo hacen mucho Los pros No desarrollan la defensa Creo que les parece Un desperdicio de recursos Al hacerlo Tan rápido Y lo utilizan En diferentes mejoras Y en una constante Alianos La verdad Todavía no lo logran Entender muy bien Pero sí No mejoran esta defensa Y lo usan los recursos En otras cosas Vienen ustedes Que Dogado Siempre está muy atrás Y como les contaba Vemos como está realizando Una micro Que es distraer El cajillo Que le están disparando Lo saca de vueltas Mientras los otros Se follan Facilísimo Ya con el más dos No hay mucho Que pueden hacer Estos arqueros Y bueno Veremos cómo reacciona Inmediato Dogado Que está haciendo un monasterio Bueno Una reacción muy rápida Es como tenemos que jugar No son tan buenos O sea Ya cuando te enfrentas Con una cantidad Aceptable de jinetes Los arqueros La verdad No sirven para nada Por eso Dogado Inmediato Cambia a monjes Una excelente defensa Contra jinetes Ya lo saben ustedes Los que no lo saben Pues ahora lo saben Los monjes son Excelente defensa Contra los jinetes ¿Por qué? Porque simplemente Los conviertes Y se vuelven En contra de tu enemigo Y además Como sabemos En un punto como este Minuto 25 24 23 No podemos tener Una cantidad Demasiado grande De jinetes Por lo que te convierten Uno, dos o tres jinetes Es un golpe demasiado grande Porque además Que lo tienes mezclado Con tus propios jinetes Incluso lanceros Pues bueno Nada Los monjes Son excelente idea Para defenderse de jinetes Y pues nada Claro Estamos huyendo Su segundo centro humano Por ahora Creo que no tiene más Está cogiendo piedra En este punto Obviamente Guerra de un castillo Con los godos Es muy importante Tener un castillo Para realizar las mejoras Justo cuando estamos En castillos Poder sacar los usars Usars Se me olvida Como pronunciarlo Pero bueno La idea Son los soldaditos Esos que llevan un escudo Bueno Esperemos verlos Se llaman oscars Oscars Así se llaman Los exploradores Me confundo bastante Con los nombres De esos dos Pero bueno Ustedes saben De qué estoy hablando Parceros Y pues nada Aquí está construyendo Su segundo centro urbano Delgado Sacando monjes Obviamente Tatot va a venir A presionar con sus jinetes Que con ese más dos La verdad Que los centros urbanos Y las torres No le van a importar mucho Por lo que bueno Vemos una diferencia De cinco aldeanos nomás Están muy cerquita Tanto en puntos Como en todo Miren que están Dos mil ochocientos Dos mil ochocientos En población de aldeanos Toma una diferencia De seis En este punto de hogao Pues creo que está Con dos centros urbanos Bueno igual también Tiene Tatot Dos centros urbanos Y bueno Veamos cómo se desarrolla El pie Porque en ese momento Se están cuidando ambos Se está explorando Creo que está buscando Reliquias en este punto de hogao Porque pues ¿Para qué más? Puedes tener Esos caballitos por allá Además de que bueno Se está sacando monjes Pues aprovecha Para coger reliquias Aquí vemos Que se acercaba A Tatot Curiosamente Muy bien gualeado Siempre estas guas Son muy importantes Para evitar que nos fastidien A nuestros aldeanos Obviamente esto es inútil Cuando jugamos contra alqueros Creo que no hay que decir eso Pero pues nada Contra jinete Si es bastante efectivo Porque sabemos Que con dos martillazos Pum Arriba murito Y pues nada Mantener nuestros monjes Muy bien cubiertos Igual lleva bastiante Bien dogado Por lo que les digo No está full well Pero sabe por dónde Esperar al rival El único hueco Que tiene es este Este Pero sabe por dónde Esperar al rival Así que no tendrá Demasiados problemas Vemos que se lanzó Hacia el frente Y al estar tan abierto Bueno igual La defensa de monjes No me había percatado Tatot También hace monjes Como yo les decía Hay que correr De inmediato Apenas vean monjes Corran con sus jinetes Es bastante malo Que te convierta en uno Porque es como Es peor Como si te muriera Un aldeano Porque es como si te matara De a dos Cada monje es como si Matara de a dos Porque este jinete Obviamente es capaz De matar a otro O dejarlo muy muy herido Así que nada Por eso los monjes Son tan tan buena idea Y pues nada Siguen sacando Bastante cantidad de aldeanos Está cogiendo una ventaja Importante Casi de 10 aldeanos Pareciera que tuviera Otro centro urbano Pero no Tiene Tiene 3 No me había precatado Tiene 3 Este era el tercero No era el segundo Tiene 3 centros urbanos Hasta ahora Creo que si Este es el tercero De Tatot Por eso la importancia Está cogiendo una ventaja Aldeanos Está creciendo más Económicamente Dogado Mientras queremos Que Tatot Le está un poco más Al ataque Este Taller de maquinaria Seguido Revela lo que quiere hacer Tatot Obviamente quiere venir Hacia el frente Va a sacar supongo que Arietes O catapultas Creo que la mejor idea Sería catapultas Para librarse de estos monjes Y poder hacerle daño al rival Le están cogiendo Ventaja importante Ya son 12 aldeanos Y la ventaja Pues simplemente se coge Porque son 3 centros urbanos Contra 2 Naciendo aldeanos Aunque pronto ya Tendrá obviamente Su tercer centro urbano Entonces no se va a dejar Coger demasiada ventaja Ambos están jugando Demasiado bien Con cautela Obviamente Y si aquí estamos Lanzamonges Lanzacatapultas Lanzaraja de todo Hacia el frente Estos dos caballitos Bueno ya tienen la evolución ¿Vieron ustedes que se murió? O tienen la evolución Que no me percaté Que se puede desarrollar En el monasterio Que es Que en vez de convertirse El guerrero Se muera Es preferible que se muera Que se convierta al rival O simplemente Dogado se percató Y le dio a suprimir Antes de que se lo convirtieran Que creo que es lo más probable Porque la verdad No había que se desarrollara Esa mejora Y pues nada No recuerdo incluso Si no se puede desarrollar En castillos Ustedes me dirán Ustedes fueran más que yo Parceros Y pues nada Aquí viene con todos los juguetes Viene con catapultas Viene con jinetes Y le va a presionar muchísimo Tiene que recuperar Los casi 16 aldeanos 17 aldeanos Y bueno ahí está Menos uno 15 aldeanos En este punto Intentará presionar Obviamente con monjes La única defensa que tiene Dogado en este punto Son tres monjes Así que creo que tendrá Que ponerse las pilas Y aquí está Construye otro cuartel Su tercer cuartel Empezará a sacarse Piqueros en cantidades industriales O le va a ir bastante mal Tiene que cubrirse Obviamente creo que está Tomando la ventaja En cuanto al boom económico Pues ya tiene 15 aldeanos Por un buen periodo de tiempo Lo cual es bastante 15 aldeanos Es una cantidad Realmente importante Y bueno aquí ya quiere entrar Pero bueno creo que Alcanzará a acumular Una cantidad suficiente De piqueros Y la lluvia de flechas Dos centros urbanos Y trofers Creo que será suficiente Además de monjesitos Aquí está Que se libran rápidamente Los dos monjes Pero le convierten Dos cinetes Y aquí saca la cantidad De lanceros Creo que se puede defender Fácilmente Aunque tiene monjes Y este catapulto También debe morir Mi crea muy bien Los cinetes Que se acaba de convertir En la contra De Tatot Y bueno creo que es hora De correr Amigo Tatot No es muy buena idea Pelear acá En lluvia de flechas Y contra un ejército Constante y naciente De piqueros Así que nada Bien retirado Por parte de Tatot Que deberá No sé Sería ideal Mezclarlo con flecheros Pero va a ser difícil O también Puede mezclarlo Con doble espada Creo que es que se llama La evolución del hombre De armas que está en castillos Para liberarse también De los piqueros Recordemos que Lo que es el campeón Y sus evoluciones inferiores Son siempre eficientes Contra los piqueros Y obviamente Sus evoluciones inferiores O superiores Es una norma Básica del age Donde el guerrero De armas que sale acá Que se convierte Que son milicias Hombres de armas Creo que es doble espada Espada larga Y campeón Son los nombres La verdad es bastante difícil Aprenderse todos esos nombres Pero creo que ellos Siempre le van a ganar Al lancero Al piquero O al albader Cualquiera de los tres Siempre va a ser superior Y pues bueno A veremos que estrategia Desarrolla en este punto Tatot Que ya sabemos Está intentando presionar Aunque al mismo tiempo Está creciendo económicamente Ha descontado 5 aldeanos Creo que está sacando Bastante cantidad de aldeanos Y bueno Está librándose un poco acá Creo que un par De aldeanitos de estos morirá Un cuarto centro urbano Por parte de Tatot Que está creciendo Bastante económicamente Bueno Ya tiene una cantidad De piqueros Lo suficientemente grande Como para que Ninguna cantidad De jinetes Le pueda asustar En ese momento Y pues nada Sigue sacando mobles No, no lo está haciendo Está Bueno, tiene 3 reliquias Una cantidad de oro Bastante importante Es algo que Si se da la oportunidad Siempre aprovechenlo ¿No? Es ideal Coger las reliquias Recordemos que las reliquias Nos producen oro constante Constante, constante, constante Está subiendo 3 unidades 3 unidades 3 unidades Bien, usted saca 3 unidades Obviamente esa parte De lo que le está cogiendo Pero bueno Ese oro siempre va a ser importante Creo que está full boom ¿No? Sí, que después de construir Este castillo Intentará picar a imperial Tiene todos los recursos Al no gastarlos Me hace pensar claramente Que quiere ir boom Porque pues nada No está sacando más que piqueros Está construyendo un castillo Porque no le veo a la universidad Le faltaría un edificio Pues ya tiene el monasterio Recordemos que es monasterio Universidad O taller de maquinaria Y de esos escoges 2 Poder picar a imperial Y bueno Aquí está transformando piqueritos La verdad no es tan buena idea Con mojas Transformar unidades Tan baratas Como los piqueros Y bueno Tiene una cantidad demasiado Grande de piqueros Creo que Tato no debería Pelear acá Debería estar retirando Su ejército Porque bueno Son piqueras Contra jinetes Por más que Los iguales casi en número No creo que sea Muy buena idea Pelear acá Las catapultas Sí que están haciendo Un buen trabajo Pero bueno Creo que Como había previsto Y como era de esperar Los lanceros Obviamente van a ganar Los piqueros Se llevan a todos estos cinetes Y ha sido una pérdida Realmente importante Para Tato Que no debía haber peleado acá Pero bueno Es que está muy bien cubierto Bueno Esta es una ciudad Bastante bien hecha Bastante bien ubicada Todos sus edificios Un castillo justo en el centro Muy bien ubicado Todo muy bien cubierto Bueno Aquí está desarrollando La primera defensa Está desarrollando El espada larga Y bueno La carretilla Mientras que vemos Que Dogao Sí efectivamente Se va para imperial Y vamos a ver Con qué nos sorprende Esperemos ver A los Huskar O Huskars O Usars Creo que son Usars Lo que sea De la unidad De castillos De los Godos Pues nada Vamos que intentó Seguir derecho No va a hacer demasiado daño Con dos cinetes malheridos Además de piqueros Persiguiéndolos Y bueno La estrategia de Dogao ¿Cuál será? Está mejorando aquí A su espada larga también Supongo que obviamente Mejorarán imperial A esta unidad Que es primero Hombre de armas Después espada larga O doble mano Y bueno Aquí está Espada larga Es espada larga Y no estaba tan mal Es el guerrero de castillos Espada larga Y bueno Creo que lo hará Y obviamente Al llegar a imperial Lo convertirá En mano doble Creo que es que se llama Mano doble Y pues bueno Tal vez Veamos a la unidad De castillos De los Godos Pero pues recursos Tiene bastantes Dogao Y podrá follarse Literalmente A Tatot Que está presionando Muchísimo Tatot tendrá que ganar El juego en este punto Porque tiene un par de minutos Tiene apenas un par de minutos Si no va a ser muy difícil Dar la vuelta Vamos a ver cómo lo hace Está lanzado de cabeza Completamente Tatot Que está presionando Como ustedes pueden ver acá Está sacando Como les decía Este guerrero Obviamente No es una cantidad tan inferior Pero sí se puede defender Si es una cantidad Casi que De tres cuartos De los piqueros O incluso un poco menos Y bueno Viene con todo Viene con arietes Viene con Con espada larga Viene con aldeanos Creo que tendrá idea De construir un castillo Vamos a ver cómo le sale Tiene que presionar Justo en este momento Se tarda un poco Para mí hubiera sido Un par de minutos antes Y tal vez daña a De Gao Que fue bastante arriesgado Porque ustedes vieron Que se ha estado defendiendo Desde como el minuto 20 ¿No? Vamos a ver si gana la economía O la presión No ha hecho demasiado daño Tatot Porque ustedes pueden ver acá Que están a tres aldeanos De diferencia Y en puntos Bueno La economía es bastante grande No me había percatado Que De Gao Le tiene mil puntos de ventaja La economía de De Gao Es muy superior Porque ustedes pueden ver acá El ejército Viene siendo superior Obviamente Tatot Porque estos 29 Que ustedes ven acá De De Gao Son solo piqueros Mientras que vemos Hombres de armas A su espada larga De Tatot Y bueno Castillo In the face Castillo en la cara Vamos a ver Cómo le sale A De Gao Porque todavía Le falta un poco Bueno Ya ha llegado el perial Tendrá que mejorar Su guerrero Supongo que obviamente Mejorará la espada larga Convertirlo en mano doble Y pues bueno Veremos cómo le sale Porque tendrá que sacar Sí, lanzapiedras Efectivamente Se ha percatado Que le están haciendo Castillo Rápidamente sacan Lanzapiedras Para librarse De ese castillo Y bueno Vamos a ver Sí, ahí está La evolución Ah, mano doble Creo que es que se llama Pues nada Vamos a ver Cómo le sale En este punto de Gao Que no podrá enfrentarlos Creo que guardará Este ejército O sería la más inteligente No, yo guardaría Mientras se convierte Sí, efectivamente Mientras se convierte Esto en En nombre de armas Ya con la evolución Imperial Se llevará fácilmente A las espadas largas Ya sabemos Que una evolución De una a otra La diferencia es muchísima Es muy pero muy importante Tengo pensado Incluso hacer un video De las importancias De cada evolución De las evoluciones Incluso de la herrería Y de las evoluciones De diferentes edades Es decir Cómo se dan en la jeta Una espada larga Contra un mono doble Cómo se dan un lancero Contra un albadero Cómo funciona un lancero En vez de un pillero Contra un jinete Etcétera Aunque eso será De bastante trabajo Así que vamos a ver Si no me da pereza Y lo saco Dejen su like Dejen su apoyo Dejen su comentario Y me animaré a sacar Este video Y pues nada Por eso Aquí vemos que está Intentrando entrar Tatot Viene con todo Su ejército Efectivamente Abogado Vamos a ver Qué tan lejos Está Tatot De Imperial Si está muy lejos Creo que Está demasiado lejos Creo que el juego Será GG Después de que pierda Este ejército Porque pues Bueno No tendrá Mucha oportunidad Contra ya El ejército Imperial Que muestra Dogao Y bueno Este castillo No va a durar mucho Pues yo no sé Yo digo Sí Ahí está Casi que lo adivino El juego Fue GG Y no quiso morir Siempre Lo he repetido A los que guardan En la aldeanita En la última esquina Hasta la muerte Saben los naps Los pros Saben cuando han perdido La diferencia es casi De 1200 puntos Y pues nada Parceros Ha sido un lindo game Entre Dogao Y Tatot El mejor brasileño Contra el mejor español Y pues nada Parceros Si les gustó Suscríbanse Manita arriba Tendremos muchos más videos Y bueno Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!